Buenos días, ¿cómo están? Hoy estoy, hoy estamos en Uruguay Cocina en el Prado a las 15 horas. O sea que si estuvieron preguntando, Cristian, hoy tienen la oportunidad de vernos ahí. Les cuento, la luna sigue en el signo de Scorpio, por lo tanto sigue siendo una luna de agua que favorece a los tres signos de agua, Cáncer, Scorpio, Pisces y también a Tauro porque tenés la luna enfrente. Sigue afectando las emociones, pero sobre todo las emociones profundas, ¿no? Es una luna pasional, es una luna magnética, es una luna que nos hace conectar a todos con el pasado y especialmente ese pasado que a veces pudo haber sido doloroso. Pero no lo tenemos que ver como algo complicado, sino como la oportunidad para sanarlo. ¿Qué pasa con Aries en este momento? Estudia de la suerte, de las oportunidades, de las sorpresas. Un buen día, por ejemplo, para probar con los juegos de azar si es que te gustan. Es el momento donde tenés que estar atento a pesar de que hoy no hay mucho movimiento. Igual estate atento a tu casilla de mail, igual estate atento a tu teléfono porque puede haber mensajes. Tu carta es la carta de la luna que habla de miedos, de inseguridades, de algo que no está claro, de algo que no lográs ver con claridad. La luna tiene como esa doble cara, ¿no? Que no tiene una luz propia, que es algo que es como espejismo. Entonces, por las dudas, ante cualquier situación, hoy no seas muy reactivo. Porque esta lunación y esta carta pueden darte alguna margen de equivocación en lo que vos pensás. Tauro, tenés la luna enfrente, por lo tanto afecta a tu vida de vínculos, tu vida de relaciones, todo lo vinculado a la pareja, las personas con las que vos compartís el día, pero también a aquellas personas con las que vos no te llevas tan bien. Entonces, hoy, bueno, atento a todo lo que ocurre enfrente. Tu carta es el 9 de copas y el 9 de copas está hablando de la celebración, algo que hay que celebrar pero que todavía no se puede compartir. El 9 de copas es una alegría, que ya tenés una buena noticia, que ya hay algo que está bien, pero que todavía no se lo podés contar a los otros. ¿Qué pasa con Géminis? El día de agobio, de cansancio, exceso de responsabilidad, mucho cansancio, seguramente, muchos geminianos ya hoy están descansando. Y bueno, y aprovecha estos días a descansar porque las exigencias ya son muchas, te estás acercando a tu cumpleaños y de alguna manera la energía viene como en baja. Entonces, hay que cuidarse, sobre todo, de los agobios. Tu carta es el 7 de oros. Estás esperando que algo resulte y estás medio cansado de esperar. El 7 de oros, oye, hiciste tu trabajo, ya está todo hecho, pero el 7 de oros todavía no tiene la respuesta económica o la respuesta material a ese trabajo que ya está hecho. ¿Qué pasa con cáncer? Excelente día para cáncer. El día del romance, el día de los amores prohibidos, el día de las pasiones, pero también es un día excelente para compartir con los pequeños de la casa, con los hijos, con los sobrinos, con todo eso. Tu carta es la torre. Te vas a liberar de algo, a pesar de que la torre es una carta muy catastrófica, de que parece que todo se desarmó. Al final del día vas a ver que aquello que se desarmó o de aquello que te liberaste te venía muy bien. ¿Qué pasa con Leo? Momento de la casa, del hogar, de la familia, de tu espacio, sobre todo también tu espacio laboral, el espacio ese que tenés que cuidar o ese espacio que hay que preservar. Tu carta es el 5 de oros, es el invertir para ganar. El 5 de oros tiene algo de esmero, de responsabilidad, de tenacidad, de esfuerzo. Entonces hay que invertir para ganar en esa situación. Hay que darle tiempo, hay que darle dinero, o hay que darle solamente oídos a esa persona o esa situación que hoy por hoy no te da ninguna ganancia. ¿Qué pasa con Virgo? Momento de comunicación, de pequeños viajes, buen momento para la venta, buen momento para las mudanzas, buen momento para comunicar, porque de alguna manera el otro te entiende mejor. Tu carta es el 4 de copas, que es la decepción. Hay algo que te tiene muy, muy, muy mal. Hay algo de que realmente emocionalmente te está faltando. Pero es una carta que trae como reacciones que de repente no son las más acordes. Sí podés hablar, pero tenés que filtrar mucho las emociones, porque de repente tus palabras van a ir muy teñidas de emociones y eso no te hace bien. Libra, hoy es tu día de la plata, tu día de la economía, y ya mañana la cosa cambia. O sea que si tenés que hacer algún movimiento económico el día de hoy, aprovechalo porque las cosas hoy salen bien. ¡Ay, qué linda carta, con qué linda lunación! El 9 de oros es platita. Con esta lunación es platita también. Entonces hay algo económico que se resuelve, aunque todavía no lo podés estar comentando demasiado, porque recuerden que los 9 son cartas muy solitarias. ¿Qué pasa con Scorpio? La luna te visita. Es una luna bastante importante todavía. Entonces tenés que aprovechar a pesar de que existe como una efervescencia bastante importante adentro tuyo. Tu carta es el éxito, vas a estar muy bien. El éxito, el 6 de varas, representa el éxito por un esfuerzo. De repente concursaste en algo, de repente luchaste por alguien o algo. Entonces eso va a estar bien. Sagitario, sin embargo, la lunación no te es la más favorable. Es probable que te sientas cansado, que te equivoques en algo, que realmente las cosas no salgan como vos esperás. Pero si lo tomás con calma, nada grave va a suceder. Tu carta es el as de copas. Y en una lunación como esta, lo mejor es esto. El as de copas representa la madre, el hogar, la familia, la casa, el cuidado. Entonces eso hay que quedarte en casa tranqui. Es una buena opción. ¿Qué pasa con Capricornio? Los amigos empiezan a traerte noticias que tienen que ver con lo sentimental, pero también tienen que ver con lo económico. Los capricornianos que están buscando trabajo, es bueno que hagan contacto con otras personas. Si estás sin pareja, está bueno que hagas también contacto con otras personas, porque hay soluciones por eso ahí. Tu carta es la reina de copas. La reina de copas representa a las mujeres de cáncer, escorpio, piscis, pero también representa a la madre. Pero también representa tu manera de maternar lo que vos querés cuidar. Entonces hoy hay que cuidar o proteger de repente a un amigo, estar alerta o estar pendiente de los que los amigos hoy te pueden brindar. Acuario, el logro, la estabilidad. Llegás a donde querías llegar, al fin vas a lograr que ese proyecto que vos estabas manejando, lográs ponerlo sobre la mesa. Tu carta es la sota de copas y la sota de copas es la propuesta amorosa. Tiene que ver con una propuesta amorosa tuya, también puede ser una propuesta amorosa que recibís, pero alguien te va a estar diciendo que te quiere, o sea que disfrútalo y aprovechalo. ¿Qué pasa con piscis? Una lunación favorable en lo profesional, excelente lunación para planificar un viaje largo, excelente lunación para planificar qué vas a hacer con tu profesión de aquí en más. Y tu carta es la reina de espadas, vas a tomar una decisión de dejar algo atrás. Es probable que tomes una decisión, por ejemplo, de dejar el trabajo en el que estás. Porque con esta lunación y con esta carta uno toma determinaciones importantes que tienen que ver con lo laboral y lo profesional. Si vos querés tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tu carta de tarot, mandas tarot al 9080. Y ya sabés que en el 5004, todos los días, inclusive los sábados y los domingos, tenés tu horóscopo. Ustedes siguen como es de Uruguay y yo les digo hasta mañana.